Bueno, déjenlo arrancar. Bueno. Listo. ¿Qué es más tema? Miquel Barceló. Sí, Miquel Barceló. Bueno, a mí me pareció interesantísimo en realidad el final y me gustaría arrancar pues por el final haciendo como alusión a que estamos en la clase final del curso. Yo no sé, yo vi el final cuando abren el hueco y se meten en la arcilla como un retorno, digamos, a la cueva. Y no sé, me pareció como si después de todo esto, si hay o si puede existir una manera para retornar de cierta manera a la cueva con algunas cosas. No sé, no sé ustedes qué opinan. No sé, no sé si fue que yo lo pensé tan bien lo de la cueva, pero me parece un poco literal, ¿no? O pues porque se metieron en barro, o sea, volver a una cueva. A mí me pareció interesante toda la plástica y toda la técnica que utiliza para hacer estos tipos de murales que sí son muy parecidos a los pictogramas que encontrábamos en las cuevas al principio. Pero no sé, estaba como, no sé, es como la versión moderna. No sé qué opinan ustedes. Yo no lo vi como una vuelta a la cueva, sino más bien como un renacer. No sé, no sé, no sé qué opinan ustedes. Precisamente a mí me parece que no es cuestión de que sea un retorno ni un nuevo nacimiento, sino es una reinterpretación de los orígenes a lo que estamos yendo y hemos ido durante la clase. Pero me parece aún más interesante meternos con el tema de la técnica y el arte y cómo estas dos están tan intensamente ligadas. Es decir, yo considero que cuando esta técnica ayudada por estas diferentes tecnologías se vuelve y se va puliendo tanto y como se convierte en un ritual básicamente por el silencio y la concentración y la devoción que hay al respecto, es que se convierte en arte. Yo quería apoyar esa parte del ritual, o sea, es todo lo que genera esa acción en las personas, digamos, el hecho, o sea, todas esas actividades que hacen para llevarlo a cabo, parece que tienen algo ahí como místico, ¿no? Que uno pueda asemejarlo a los rituales y la conclusión es cómo le dan ese poder al espacio, cómo transforman eso, ¿no? Sí, hay algo con el tema del barro y es que el barro tiene memoria, y tiene memoria tanto de forma, porque se adapta como el que le pega, pero también uno siente que como es la tierra, entonces tiene como esa carga. Por eso, digamos que la obra tiene ese simbolismo tan fuerte, si se nota un poco raro es con respecto al público, pues porque ese es como el día a día de ellos, entonces al final él le está mostrando una cosa, yo sentí que eso era para ellos, era como, pues sí, es un homenaje que él le hace, pero al final ellos viven como con esa lógica todavía, un poco. Yo me sentí muy identificado con el público, les voy a decir la verdad. A mí me pareció que era un poco, pues como la muerte, como que al morir, pues te meten en un hueco, es como si te estuvieran, es algo muy freudiano, pero es como si estuvieras regresando al útero de la tierra. Y tiene que ver con todo el tema, pues, del ritual, igual del funeral y todo. Con lo que decía Henry, o sea, que en la escultura y en especial en la arcilla hay como memoria, y me parece interesante porque, de hecho, él ahí lo menciona, la arcilla siempre se puede cambiar y se puede moldear y se puede transformar, y aunque desaparezca la artista, pues que has guardado la memoria ahí como del tiempo y de la transformación, que no es como la destrucción, o la destrucción del muro, que aparentemente lo estaban destruyendo, sino es más bien como la transformación del muro. Y ese muro blanco, además, no sé, lo sentí yo como el telón, como el telón del teatro, en donde se juntan todas las artes y entonces como bailaban alrededor de él, y la música. Y otra cosa que me pareció súper interesante es el tema del ritmo, y del ritmo no solamente musicalmente, sino porque el ritmo era quien marcaba el gesto, el que marcaba el, pues, como que reunía el símbolo. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, pero sí, como que el ritmo era como esa métrica que iba contando y construyendo ese nuevo mundo y esa transformación del muro. Entonces, eso me pareció interesante. Sí, a mí otra cosa que me pareció interesante fue lo del jarrón, de esos jarrones que hemos estado hablando tanto, que después se convertían como en caras y en máscaras, y como hablando atrás de la memoria, pero también como con esas imágenes también tan potentes, de esas máscaras que con consola, ya uno lo sentía como como un tropomorfo. Ajá, exacto. No, y que a mí esos jarrones se veía como algo súper trabajado para que de un momento a otro se perdiera en la descripción. Sí, pero para mí esa obra, o sea, fue totalmente grotesca. Apoyo, apoyo. No, pero mira que, o sea, cuando se ponían el jarrón y lo trabajaban por un segundo, igual, pues, como que era muy chévere. Era bien interesante el resultado que tenían en sus cabezas y como otra vez lo tiraban contra la pared, que es la tierra, pues, como simbolizando que todo vuelve a la tierra. Y no sé, la pintura blanca, no supe cómo interpretarla bien. En algún punto pensé que era como, pues, como algunos elementos que como que cambian la tierra o la forma en la que se ve, ¿no? Pero que, sin embargo, encima, pues, uno sigue, pues, sigue haciéndole cosas y marcándole y todo. A mí me pareció que esa pintura blanca era como el tiempo, ¿no? Cuando la ponían y la volvían a poner y todo quedaba blanco, era como si todo eso ya hubiera quedado en la historia, ya pasado. Es un vestido. Pero a mí, a mí, yo lo entendí como si quisiera ser como griego, como ser occidental, entonces lo blanqueaba. Pero luego volvía y lo rayaba. Lo purificaba. Y salía a la entraña. Entonces era como esa lucha ahí. Pero al final a mí sí me queda un fondo como que, como que él está aprovechando toda la narrativa de la cueva, de la danza, del barrio y todo, para generarse un nombre y todo. Pues que, en parte, yo sé que es como el ego del artista, pero ahí, en África, es lo que me parece raro. A mí me pareció, en cierta manera, pues, como profano el hecho de que él fuera a rayar en esas cuevas. No. A mí sí, él ni siquiera es de allá, o sea, dentro de un centro comercial. Esa sí me pareció muy extrema, pero porque ya era un gesto que era, ese sí se iba a quedar ahí por siempre. En cambio, pues, la obra se quita y es completamente efímera, no pasa absolutamente nada. En cambio, ya pintar en la cueva ya es otra cosa. Estoy de acuerdo. Pues, es que ahí viene una discusión que es como, bueno, la arquitectura de nuestro papel, o sea, las obras que hagamos, lo que sea, tiene que ser temporal, efímero, se transforma, cambia, transformamos el ambiente y el entorno en el que estamos, o no. Es como egocéntrico pensar que no lo va a hacer. Todo es algo temporal. Sí, yo pienso, pienso igual, es versátil, ¿no? Y se adapta a una decisión, una evolución cultural, ¿no? Es una discusión que he tenido en mi cabeza internamente, últimamente. O sea, yo creo que está, pues, como marcado por el hecho del tiempo que nosotros percibimos, ya, como por el tiempo que nosotros estamos, pues, en la Tierra. Pero, pues, o sea, eso es nada en comparación a, pues, el tiempo en el que la Tierra ha existido siquiera. Y él usa una frase que es como, el tiempo también pinta, de Goya. De Goya, pero es que a mí no me parece, digamos, tan justo con la pintura rupestre, porque es que en la pintura que veíamos, de este del Neardental y todo, había una lógica. Pero es que, es que este señor ya se leyó el Quijote. El señor tiene el iPhone. Ya fue a Chauvet. No sé si, él pinta, ya no está pintando el Neardental, sino que está pintando, entonces es raro. Pero tratar de simular eso también. Sí. Sí, o sea, genera unas imágenes muy potentes que reflejan cosas, pero, no sé. Porque ya evitamos la apertura, pero él está queriendo hacer algo que seguramente ya no somos, no sé. Y otra cosa también interesante es, bueno, como el uso de la arcilla, del barro, que no es del lugar, sino pues extraída y es hecha al laboratorio. Y como pinta, no pinta con, no sé, brochas o pincel, sino pinta con una botomba de esas y, bueno, no sé. Es cierto, es cierto. Sí, no sé. Bueno. Siempre como ajeno. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que hacer arte, técnica, tecnología.